A mover la bolita, si no la vuelves se le van a poner mal A ver, a ver, a mover la bolita, si no la vuelves se le van a poner mal Y la mueve el tiburón, y la mueve la mañana Y la mueve el cocodrilo, y persona que no suelta También la mueve mi pelo para que le tire un beso Y la mueve el balón, cuando se mira el tiburón, como dice A ver, a ver, a mover la bolita, si no la vuelves se le van a poner mal A ver, a ver, a mover la bolita, si no la vuelves se le van a poner mal Y la mueve el tiburón, y la mueve el tiburón, y la mueve el balón Algo Villal, y la, si, si, si Para venir, Vicente Bravo, vuelta, vamos a ver, que se viva la cumbia Y la mujer es una ventasita, y me dígalo, me dígalo, me dígalo, me dígalo ¡Ay, caramba! Y el grito de la sol fría A ver, a ver, a mover la bolita, si no la vuelves se le va a poner mal Y la mueve la sirena, y el caballito del mar, y la mujer maravilla, al bailar con superman Para que se vayan las penas y salen el corazón Vamos, somos a moverla Algo pasa esa canción, como dice A ver, a ver A mover la bolita, eso Si no la vuelves se le va a poner mal A ver, a ver A mover la bolita Si no la vuelves se le va a poner mal A mover la bolita, y la balcita, y me dígalo, me dígalo, me dígalo, me dígalo ¡Wepa! Con sabor a la cumbia Aún a bailar como suena Vicente Bravo ¡Wepa! Seguimos con las palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba de las palmas ¡Vamos! Y el grito de las virgenes ¡Ya! Si el halo Como dice Y ya la caza de Guajaca Había un libro conocido que entiende a los integrantes Pero cuando él se ríe, siempre pelazo más solo ¡Ay, ay, ay! Y siempre pelazo más solo ¡Ay, ay, ay! Y siempre pelazo más solo ¡Ay, ay, ay! Y siempre pelazo más solo El negro, el negro, el negro A la noche, el negro, el negro Hay dio la sopa de Oaxaca El negro y un sítio segundo Es cereal de los 7 grandes Pero un pastor se rió Siempre te dan como asalde Ay, ay, ay y siempre te dan como asalde Ay, ay, ay y siempre te dan como asalde Ay, ay ay y siempre te dan como asalde El negro, el negro, el negro El negro, el negro Te dan como asalde, El negro Wanna call me un leído Y las palmas salen a todo el mundo, las palmas Jesús Y el grito de los hombres solteros Como suena Felipe A ella la cosa de Guajajaja, violino conocido Que tiene los integrantes, pero cuando me salió A ella siempre te nacemos en el calle A ella siempre me la tomando en el calle A ella siempre me la tomando en el calle A ella siempre me la tomando en el calle El negro, el negro De la soma solta El negro, el negro De la soma solta El negro, el esquina De la soma solta El negro, el negro De la copa de Guajajaja, violino conocido Que tiene los integrantes, pero cuando me salió A ella siempre me la tomando en el calle A ella siempre me la tomando en el calle A ella siempre me la tomando en el calle A ella siempre me la tomando en el calle El negro, el negro De la soma solta El negro, el negro De la soma solta El negro, el negro, el negro De la soma solta El negro, el negro, el negro Y la voz de suena Y no le ganó, no le ganó Y una veinticinca Ya se cansaron Y las palmas arriba, palmas, 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 suelta el mono abajo Estilo viejo Lo deseaste un poco bonito Pero lo tiene apretado Pero lo tiene amarrado Pero lo tiene asustado Pero lo tiene apretado Pero lo tiene asustado Lo deseado tanto para Este es un bonito correr Este es un bonito lugar Deja el bonito jugar Deja el bonito jugar Suelta el mono, suelta el mono, suelta el mono, uno uno Suelta el mono, suelta el mono, el mono quiere bailar Suelta el mono, suelta el mono, uno uno Suelta el mono, suelta el mono, el mono quiere bailar Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Arriba! ¡Vuelta! Un cariño para todas las solteras que sale esta tarde ¡Eso! Para miñita ¡Niow! ¡Vuelta el mono, suelta 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 el mono, y 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